¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amucia y pues es un gustazo en esta ocasión poder hablar de lo que vivimos el pasado fin de semana durante el concierto recital que dio Kriptopsi en la Ciudad de México fue una buena oportunidad para poder viajar y escuchar death metal de primer nivel no solamente de las bandas internacionales sino también de aquí de México y sobre ello queremos hablarles porque fue realmente algo notable si no me equivoco esta es la primera vez que me toca la oportunidad de asistir a un concierto realizado por Legion Productions y una felicitación para ellos porque todo tal como fue anunciado fue realizado queriendo decir todas las bandas que se anunciaron tocaron todas las bandas estuvieron en perfecto orden empezaron a tiempo terminó a tiempo el evento y se llevó a cabo sin contratiempo alguno lo cual se agradece muchísimo llegamos a buena hora y pues las hostilidades prácticamente inmediatamente comenzaron cuando nos dejaron pasar pedimos la cerveza e inmediatamente entra en escena la primera banda que fue Nothingness Nothingness es una banda que ya hemos aquí reseñado en el canal que tocan un death metal fantástico muy brutal y que en esta ocasión pues como le dije a Erandi la primera vez que escuchamos un material en vivo de una banda mexicana nos entusiasma y nos pone muy contentos cuando cumple las expectativas pero cuando ya los escuchas por segunda vez y de la manera en que lo hicieron, de la manera en como se entregaron la manera en como ejecutaron todo su set es cuando ya compruebas que no te equivocaste al recomendar a semejante banda Nothingness es élite en el metal mexicano fantástico en todos los aspectos un sonido que se escuchaba realmente tenebroso entregados a morir y la brutalidad en todo momento ser corto, conciso como debe de ser y ni hablar feliz de la vida de haber escuchado esta banda por segunda ocasión y en esta vez me gustaron aún más con lo cual recomiendo muchísimo que aquellos que no conozcan a Nothingness los chequen viene después una banda que desconocía yo no estaba yo enterado ni siquiera de su existencia la banda se llama Oedium o Edium con B Latina en lugar de una U y que podemos decir fantástico la verdad no esperaba yo nada estaba yo pues con el total desconocimiento de su trabajo pues no sabías que de que iba la cosa de que iban a hacer sin embargo hicieron un set bastante poderoso muy buena la voz muy bien las guitarras y bastante bien el baterista genial todo me entusiasmaría escuchar con más detenimiento el material de estos muchachos aunque ahorita no lo tengo la verdad pero felicidades para ellos porque realmente quedé muy muy satisfecho general generalmente cuando una banda llama de primera instancia tu atención escuchándola por primera vez sin reconocer nada de ellos es que hay algo bueno ahí generalmente y espero escuchar más de estos muchachos a futuro y una felicidad una felicización para ellos después vino el turno de una banda que ya había yo reseñado pero era la primera vez que yo checaba y me dio muchísimo gusto escuchar esa salvajada que fue True Torment True Torment sacaron su álbum Ocultus el año pasado un fantástico material y ahora ejecutado en vivo fue realmente espectacular un sonido estelar una presentación estelar aun cuando la banda estaba sufriendo la baja de uno de sus integrantes mejorate mucho mi George no estuvo presente George en las vocales consiguieron un muchacho que hizo de suplente y lo hizo de manera fantástica perdóname muchísimo ahorita no recuerdo muy bien tu nombre desgraciadamente pues las cervezas estaban ahí por mayor y se me olvidó disculpame pero felicidades porque hiciste un gran trabajo Fer en las guitarras tremendo y ni hablar del sonido de la batería con toda la traya la verdad la verdad las bandas mexicanas las tres dejaron muy en alto el nombre del país y dejaron la vara muy alta para que las bandas que seguían pues dieran dieran que dieran todo de sí True Tormen entregó un set lleno de brutalidad lleno de esa esa ominosidad que muchas veces se pierde cuando una banda de death metal es demasiado rápida sin embargo True Tormen tiene esa característica que logran mezclar esa ultra velocidad con momentos que realmente son ominosos y eso es lo que los hizo destacar muchísimo en esta presentación estoy feliz de haberlos podido ver en vivo y mi felicitación para todos ustedes y pues llegó el tiempo de obviamente pues ya después de escuchar todo esa todo esa material mexicano pues otra cervecita porque se venían las bandas internacionales teníamos que estar frescos para checar y analizar todo ello aprovecho para saludar y mandarles un agradecimiento a todos aquellos con quienes nos cruzamos y saludamos y estuvimos platicando un momento que son seguidores del canal la verdad muchísimas gracias por sus atenciones siempre los hacen sentir como en casa la verdad ni hablar no hay palabras viene Your Chance to Die una banda que no conocía yo en absoluto escuché algo de ellos algo de su material suelto algunas rolas antes de presenciarnos para tener más o menos una idea de por donde iba la cosa la banda tiene mucho nombre ahorita porque está recién integrada una vocalista que sin duda es de las más brutales a nivel mundial una muchacha vocalista de nombre son Plushimers y cumplió cumplió realmente a lo que a lo que nos hace ver en sus videos de YouTube realmente la muchacha tiene unos pulmones bastante bastante poderosos pero hay que notar que en la banda hay otra vocalista que es inclusive fundadora de la de la misma junto con su pues pareja al parecer pareja que es este guitarro de la misma si los chismes están correctos dos vocalistas con un registro vocal tan similar pues no me hace mucho pensar o sea dije bueno aquí pues la banda estaba bien así como estaba como un este un cuarteto para que entregan un quinteto agregando a otra vocalista más aquí es lo que puedo yo mencionar porque la música bastante bien puedo decir que a lo mejor un poco plano en el aspecto musical puesto que todas las piezas tienen una similitud bastante notoria que nos hacen sentir que el set no es tan variado y pues el hecho de notar dos vocalistas ahí las dos prácticamente con el mismo rango con el mismo tono todo pues dije pues si muy bien son pero pues no creo que la metieron ahí para dar un poquito más de de nombre a la banda creo que eso fue lo que sucedió es para ayudar un poco a que estén los reflectores sobre esta banda porque no creo que les hubiera hecho falta agregar a nadie más en las vocales la la vocalista fundadora lo hace también excelente magnífico y pues que podemos decir creo que el entusiasmo también por escuchar las bandas nacionales y la entrega tan devastadora que hicieron las tres hicieron que no disfrutara yo tanto a esta banda your chance to die porque noté un cierto efectismo es buena la banda no nos equivoquemos pero en vivo me quedé así como que no fue para mi el bajón un poquito un poquito el bajón de la noche sin ser de plan una barranca tampoco tampoco fue tan mal simple y sencillamente si dio una bajada a lo que ya veníamos escuchando de Nothingness Oedium y Through Torment pues viene el turno para Cryptoxy que para un servidor es la primera vez que tuve la oportunidad de verlos en toda mi vida una banda que conozco de ya más de veintitantos años cuando yo los conocí estaba recién salido el Non-So-Vile una época de tremenda sequía para el death metal en general no me lo pueden negar todos aquellos que vivieron aquellas épocas de los noventas y Non-So-Vile fue una bocanada de aire fresco en una escena tan estancada del death metal que teníamos en esos instantes en los que solamente las bandas que trabajaban un poco el melodic death metal son las que estaban manteniendo el género vivo pero la brutalidad estaba totalmente agotada después de las mil y un copias de Cannibal Corpse que hubo por ahí y las mil y un copias de Napalm Death que hubo por ahí y las mil y un copias porque hubo por ahí también de una banda como Morbid Angel Cryptoxy vino a presentar un nuevo sonido una nueva brutalidad y fue ahí donde los conocí por fin tuve en este 2016 la gran oportunidad de verlos y se alinearon las estrellas para poder checar esto y sin lugar a dudas sin lugar a dudas Flamounier es un maestro de la batería devastador monstruoso preciso y quizás la palabra preciso tome ahí un pequeño asterisco porque dos o tres veces creo que eso le pasa a cualquier baterista que maneja esas velocidades se le llegaron a escapar las baquetas pero sin problema alguno agarraba a otra y seguía en su rollo de aniquilación total de los oídos de todos los que estuvimos ahí presentes realmente fue un set muy completo me gustó escuchar rolas clásicas me gustó escuchar rolas nuevas la voz del señor Bagaki así llama creo fenomenal una presencia escénica bastante fuerte bastante poderosa a pesar de que el señor no es de una estatura muy alto las guitarras la guitarra es no 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 que precisión que solos que riffs entregados con tal magnitud y sin contemplaciones el trabajo del bajo también notable redondo ni se aquellos que conocimos a la banda como quinteto realmente no nos podemos quejar porque ni se notó que faltara una guitarra más así de devastador fue la presentación de Cryptopsy que nos brindaron temas desde el Endenjul Beg hasta Nonso Vile del nuevo el Book of Suffering hubo de todo un poco y todo entregado con una violencia que es difícil de imaginar realmente es una banda que debe de ser presenciada en vivo para anotar ese nivel que solamente puedes decir Canadá Canadá se cuece aparte en bandas de este nivel técnico estamos tan acostumbrados muchos a a lavar a bandas que trabajan un death metal muy técnico pues de los primeros que pusieron el estándar hace más de 20 y tantos años pues fue Cryptopsy y lo siguen haciendo a gran nivel esta banda tiene más de 20 años entregando una brutalidad tan extrema tan impresionante y tan difícil de creer que estás viendo lo que se está siendo ejecutado que no te queda más que decir que fue lo que le pasó a otros que argumentan que por la edad ya no se puede como no se puede sal huevo que se puede ahí tienes la demostración de un señor Munier ni hablar he escuchado algunos comentarios de que muy pues sangrón a la banda o algo así no lo noté yo no me quedé obviamente ya estaba yo teníamos que regresar rápidamente a Puebla pues nuestras responsabilidades aquí son muchas y no me quedé a la convivencia pero noté que hubo una gran cantidad de gente que se pudo tomar fotografías con los diversos miembros de Cryptopsy muy amables en lo general a mí me tocó en algún momento saludar nada más así al señor de lejos al señor Flamounier hacerle una seña de aprobación de lo que estaba haciendo a lo cual él se sonrió y muy amablemente dice pues a mí eso es la señal así como que las maquetas se me están escapando pero pasándosela muy bien así que no sé cada quien tiene experiencia diferente con los diferentes músicos como se encuentra con ellos y como habla con ellos es por ello que pues yo prefiero mantener un poco a la distancia eso para no llevarme una mala impresión si es que me topo con ellos cuando no están de un humor adecuado para mí lo importante de una banda no es tanto que me saluden o me den la foto o compartan una copa conmigo sino realmente que cuando suban arriba lo hagan y se entreguen profesionalmente ya como sean de personas pues cada quien pues es distinto hay quien dice que yo soy la persona más mamadora del mundo cuando pues pues yo me siento bien pan de dios cabrón eso sí que no se sabe y pues me tomo Fox con quien quiera con quien salude mucho gusto y me siento a platicar con ellos con todo gusto pero pues bueno para alguien puedo ser no lo más agradable no lo sé si algún día le echo algún fe a alguien de ustedes disculpen lo dudo mucho pero pues bueno la disculpa ahí está eso es lo que tenemos que comentar de esto en general fue un evento a mi juicio exitoso disfruté de todititas las mantas no hubo queja alguna la cerveza bien fría cortesía de el Cosa Nostra eso es muy agradable que llegas a un lugar donde realmente te sirven la cerveza bien muerta y no estar tomando caldos como luego en otros lugares sucede Cof Cof mejor no mejor no decimos ustedes saben ustedes saben quienes son pero aquí si la cerveza fría y al precio justo como debe de ser tranquilo muy bien felicidades genial el sonido muy bien no hay queja si me zumbaron un poquito los oídos fue por el tremendo volumen y que me acerqué mucho a las bocinas no por la mala ecualización un evento exitoso un evento muy bien realizado fantástica a las bandas mexicanas no me canso de decirlo y Kriptopsi legendario brutal y magnífico como se debe de esperar de una banda cuya fama está más que mencionada y parlada por todos lados señores esto es todo les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima adiós